Vamos a realizar esta noche una revisión médica espiritual ante Cristo, ante Jesús aquí presente para darnos paz, para darnos salud espiritual, para regalarnos su gracia y su bendición a cada uno de nosotros. Comenzamos haciendo un acto de fe, repiten después de mí, creo Señor que eres el Divino Doctor, Hijo de Dios, encarnado por amor a mí, y vienes a sanarme con tus heridas. Amén. Hacemos ahora un acto de confianza, repiten después de mí, confío en ti Señor, porque tus promesas son eternas y quieren mi bien. Enseñame a conocer bien mi interior, abriéndote mi alma y mis heridas. Amén. Hacemos ahora un acto de amor, decimos, te amo Señor, porque me has amado tu primero. Te amo Señor, porque me lo has demostrado con tu amor, con tus heridas, que siguen abiertas, para que yo me esconda en ellas. Amén.